Ay, ay, ay Vamos allá Buenas tardes Empezó la movie, pero bien Cuídate los poquete pa' pecar Sujeto el alacrao Ay, ay, ay Este espacio se lo vamos a dedicar A unos cuantos añitos atrás De cuando estaba uno trabajando con el maduro David Cobrata en la casa Con la gente de 2WAT2Music Entonces Para los que están forzando el bingo ahora Después de esta presentación Que se metan en YouTube a nutrirse De por qué que yo soy muy duro Sweet Pero bien Para llevar Ay, ay, ay Hoy me miro en el espejo Y se nota que no soy yo Tu maltrato, tu mentira Tu no sabes del amor Tanto tiempo atrás de ti Y tú no me dices nada Tu no sabes cuesta mami A estos locos lo quieren llegar Hoy disfruta tu momento Y esto lo sabe Dios Por más que tú tengas brillo Tu no sabes del amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dile su foto! ¡O sea, ahora! ¡Ay, ay, yo! Hola, yo, ¿cómo estás? Contigo yo quiero pasear Hay un drink que se pone full Ya me imagino que quieres bañar Con mi yala A aquel blanquito Que tiene cigarros La Ridículo este sujeto ¿Quién me manda? ¡Sí! Me siento como un extraño Gato money como un loco Enamorarte es muy largo Pero tenerte mejor tú Me siento como un extraño Gato money como un loco ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Hoy disfruta tu momento Y esto lo sabe Dios Por más que tú tengas brillo Tu no sabes del amor Hoy disfruta tu momento Y esto lo sabe Dios Por más que tú tengas brillo Tu no sabes del amor Hoy disfruta tu momento Y esto lo sabe Dios Por más que tú tengas brillo Tu no sabes del amor Hoy disfruta tu momento Y esto lo sabe Dios ¡Vale, vamos, mano! ¡Tú no lo vamos! Hoy disfruta tu momento Y eso lo sabe Dios Fuerza que tú tengas brillo Tú no sabes el amor Hoy disfruta tu momento Y eso lo sabe Dios Fuerza que tú tengas brillo Tú no sabes el amor Yo sé cómo se me deja Ella se hace el sueño Que estuve despierto Un recuerdo de venera De lo que sentó Y una sacudida Chía No, no, no La cima de un bebé Según brinco Su fuente de energía La activa mis sensores Demoré que la controle Cuando ven la incertidad Viene dentro de esa tipa Que quema transistores Y me pede un elixir Chame, yo Tengo la disco a bailar Una diva disfue Que quema como se me deja Yeah Oh, no, no, no Dice cómo se me deja Michael Yo, 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 yo Dice cómo se me deja Ella tiene el flow de la calle La mami con ple detalle Cuida con tu blog El baile Para darle con torres Mejor que el ensayes Ella tiene el flow de la calle La mami con ple detalle Cuida con tu blog Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tengo la disco a bailar Una diva disfue Dice Dice cómo se me deja Dice cómo se me deja Oh, sí, ahora Yo, 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 yo Dice cómo se me deja Ella tiene el flow de la calle La mami con ple detalle Cuida con tu blog Para darle con torres Mejor que el ensayes Ella tiene el flow De la calle La mami con Cuida con tu blog Viene mampo Tú lo sabes Ah, ah Como los viejos tiempos Tú, 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 tú En la casa 24 kilómetros Dos Dos O sea Tía Cobrate Vámonos O sea O sea 24 kilómetros Llegó la cena Baby O sea O sea O sea Atención Es el tiempo Quien dice Quien es quien No soy yo El tiempo ha dicho Que este artista Ha cumplido Con todos Los requisitos De una estrella No soy yo Ese combo Es él No El tiempo Me dice a mí Que este bacano Está fuera de serie En vivo En el Número uno Sujeto Oro 24 En la calle Señores Lo que pasa Que nosotros Ya después de una edad Nos sentimos cansados Pero esto no se cansa Dice Ella se fue Dice Si ella se fue Si ella se fue Ven pa' que respete Los números Si ella se fue ¿Te acuerdas de esa? Cobrate Si ella se fue Y entonces Oye guirón ¿Vieron? Si ella se fue Y lejos de mí Con la esperanza De que volvería Y me juró Que iba a creer Ay, ay, ay Puso llegar Y todos y todos los días El tiempo pasó No sé nada de ti Oye Y una llama De tu mejor esquilla Y una canción De tu huella que ve Pero bien Oye Mi amor La internet Es la red Dile Un viaje Comunicación Conténtate Y de una vez La señal De tu recesión Mi amor La internet Es la red Un viaje Comunicación Conténtate Y de una vez Dile La señal De tu recesión ¡Romenta! En el extremo 12 horas Pero bien Se fue a pares Y entonces Una mansión Si ella me prometió Que iba a escribir Que al parecer no llega todavía Nunca me llamó No sabe nada de mí ¡Oye! ¡Oh, oh, oh, oh! Mi amor, la internet es la red Un viaje, comunicación Con esta red Y de una red La señal de tu recesión Mi amor, la internet es la red Un viaje, comunicación Con esta red Y de una red ¡Sue! La señal de tu recesión ¡Fueba! 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 24, mirate Switch, go, go